Los colores blanco y azul fueron los elegidos por el alcalde Fernando Muñoz para cambiar la imagen y mejorar la infraestructura física de la sede educativa Gaitán La Playa, en el marco de la estrategia Mi Escuela es una Nota, que inició el sábado anterior y continuará en todas las escuelas rurales y urbanas de la ciudad. Mi Escuela es una Nota, es una de las muchas actividades que nosotros estamos realizando como administración, donde hemos expresado que queremos acercar la administración a la comunidad. Mi Escuela es una Nota, entonces lo que pretende es llegar a todas las instituciones, a las escuelas rurales, a las escuelas urbanas. Lo vamos a hacer el día sábado, ¿con qué propósito? Que podamos llegar con la mayoría de los funcionarios, que podamos articular este trabajo también con la comunidad, que podamos entonces reparar la escuela como tal, la parte de su infraestructura, que podamos nosotros hacer las pinturas, que podamos reparar los juegos, que podamos reparar las canchas, que le podamos hacer un mantenimiento a nuestras escuelas. ¿Qué ganamos con esto? Optimizar los recursos. En este sentido, el Secretario de Educación Municipal, Leonardo Granada, aseguró que... Que nuestros estudiantes, cuando vengan a recibir la formación académica, vengan a una institución educativa, que les preste una infraestructura acorde a sus necesidades, para que haga de mejor provecho la formación académica que aquí reciben. Es importante resaltar que desde la Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura, se realizaron mejoramientos viales en los sectores aledaños en días anteriores. Estamos haciendo mantenimiento vial, algunas transversales que estaban tapadas las estamos retomando, algunas peticiones de la comunidad ya las estamos estudiando y vamos a empezar una placa huella de aproximadamente unos 100 metros acá en este sector de Gaitán. En nombre de la comunidad, la Presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda Gaitán-La Playa, Alba Lucía Alcalde, agradeció al mandatario Fernando Muñoz por hacer presencia en el sector y compartir con la comunidad. Me parece espectacular, me parece fenomenal que la administración esté tan comprometida, es la primera vez en que vemos que un alcalde se viene con toda su administración a hacer este trabajo social. Por su parte, la gestora social de la ciudad, Ángela Patricia Zapata, se vinculó con actividades como la siembra de árboles y dijo que... También estoy haciendo el acompañamiento a embellecer el jardín, estamos pintando las llantas, plantando árboles, plantas ornamentales, porque esto también ayuda a conservar el medio ambiente y a embellecer la escuela.